Después de las vacaciones de 15 días, se esperaría retomar las lecciones en las aulas. En ese sentido, la próxima semana se espera una reunión entre el ministro de salud, Daniel Salas, y la titular de educación, Giselle Cruz, con el fin de evaluar los planes en los cuales se trabaja por parte de la comisión especial que se nombró. El jerarca de salud informó que el regreso a clases será escalonado y que se tendrán que seguir una serie de condiciones especiales. Ya la próxima semana yo me voy a… ya hemos discutido, la ministra de educación y mi persona, sobre algunos aspectos básicos que deben ser considerados eventualmente para este regreso a clases, pero es un regreso a clases no amplio, o sea, estamos en medio de una pandemia, no podemos hablar de que se van a retomar las clases como ocurre normalmente con las clases cuando no hay pandemia, ¿verdad? Entonces, son condiciones especiales. Yo voy a reunirme con ella la próxima semana para ver justamente las consideraciones y los protocolos que ellos han estado trabajando con base en los lineamientos generales del Ministerio de Salud, en algunas conversaciones que hemos tenido, y pues obviamente va a ser, como ya se había anunciado, de forma escalonada, de forma con protocolos muy estrictos. El tema está en análisis, por lo que aún no se tiene nada definido. Posiblemente vamos a empezar con los grados o con los años que tengan una posibilidad de comportamiento mucho más efectiva, ¿verdad? Porque sabemos que siempre, pues, con los niños más pequeños cuesta más este manejo. En realidad, esto, como le digo, estamos todavía analizando. La próxima semana tengo una reunión con ella, vamos a ver cómo está el protocolo, cómo han estado tomando las medidas, cuáles son los centros educativos que reúnen las condiciones para poder hacerlo, porque no son todos los centros. Insisto, no es que vamos a tener los 30 o más de estudiantes, ¿verdad?, en una sola clase. Hay un montón de medidas que se están tomando y que se están considerando al respecto para eso. Así que, igual, si lo que estamos viendo no satisface completamente, pues, las medidas sanitarias tendrán que hacer ajustes mayores para todo esto. Ya sabemos que, de todos modos, lo que había dicho la ministra de Educación, que la teleeducación vino para quedarse mucho, ¿verdad?, en medio de esta pandemia. Así que tenemos que seguir pensando mucho en ese modelo. La estrategia para regresar a las aulas tendrá que ser evaluada y aprobada por Salud.